Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo la mejor configuración para Fortnite, la temporada 4. Y sí, les traigo este video debido a que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar y de hecho yo sé que a muchos de ustedes les va a poder interesar y les va a funcionar muchísimo. Así es que sin más, quédense, pero antes de decirle que nos da suscríbete, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y si más ahora sí, los dejo con el video. Para comenzar les voy a dar cómo vamos a tener la mejor configuración dentro del juego y después les voy a enseñar unas configuraciones fuera del juego para que tengamos mejor rendimiento en nuestra PC. Primero y antes que nada vamos a dirigirnos directamente a pues el apartado de ajustes, que para esto pues simplemente tenemos que ir a este apartado. Y una vez nosotros estemos aquí, lo único que nos va a interesar realmente va a ser el apartado de video, donde aquí vamos a poder tener estos apartados de aquí y vamos a ir uno por uno. Primero, el modo ventana, yo les aconsejo que lo tengan en pantalla completa siempre para tener un mejor rendimiento, pero en caso de que ustedes no lo quieran tener así porque quieran mover por fuera y que no les deje salir de la pantalla y demás, pueden utilizar el modo pantalla completa en ventana. Después de esto, en resolución, déjenla tal cual, la resolución nativa de su monitor, sincronización vertical, esta la vamos a dejar en no, límite de frecuencia de imágenes, límite de los FPS, utilícenlo respecto a su monitor. En este caso yo tengo un monitor de 165 Hz y tengo 165 FPS limitado, para que no utilicemos más o no estemos forzando a que nuestra PC consiga más FPS de lo que realmente nos puede otorgar nuestro monitor. Después de esto, vamos al modo de renderizado, que en el modo de renderizado, una vez más, como siempre, gana el rendimiento de fidelidad de gráfica baja, ya que el Direct 11 y Direct 12 son apartados los cuales realmente no nos benefician del todo. Tal vez a algunas GPUs puede beneficiarlas más o menos, dependiendo de cada uno de ustedes, pero en esta ocasión, si tú quieres ir por rendimiento y FPS, utiliza el rendimiento de fidelidad gráfica baja. Después tenemos el apartado del brillo y todos estos apartados de gráficos, que aquí yo se los dejo a recomendación suya, pero si ustedes quieren tener un mejor modo de visualización para las personas y que vean a través de la tormenta mejor y de estas maneras pues ver un poquito de mejor, con mejores colores dentro del juego. Vayan a poner el brillo al máximo, el contraste de interfaz de usuario al por uno, el modo de altonismo a protanopia y la intensidad al 6. Esto, como les dije, simplemente para que tengan un mejor modo de vista de colores y pues puedan identificar de la mejor manera a las personas que vayan corriendo dentro de la tormenta o dentro de cualquier situación. Después en el apartado de calidad gráfica, que es el modo de rendimiento, vamos a darle a la resolución 3D lo máximo posible que vamos a tener. Esto ya va a defender directamente si tú eres una persona a la cual le gusta que la resolución 3D se vea muchísimo mejor o se vea un poco peor. También depende de los componentes que tengas en tu PC. Yo, en mi caso, lo más balanceado lo dejaría en un nivel de 80% para optimizar el rendimiento que nos va a otorgar nuestra gráfica y vaya a nuestra PC en general. Después, todo lo vamos a tener en no, cerca, bajo y bajo para que de esta manera podamos tener un mejor rendimiento a la hora de estar jugando. Lo único que yo cambiaría, en caso de que ustedes quieran, vamos a hacer la distancia de visión o las texturas dependiendo de lo que ustedes vean que les beneficia más o les guste más. Esto le digo para las personas que no se quieren centrar tanto en sus FPS, sino que quieren tener también una muy buena calidad de juego a la hora de estar jugando. Así es que ustedes hagan esto y ya va a ser prácticamente todo. Y como una cosita extra que también les puede ayudar muchísimo, vamos a ir al apartado del audio. Y pues aquí, en el apartado del sonido, vamos a tener que bajar hasta nosotros encontrar el apartado del cual se llama visualizar efectos de sonido. Esto lo vamos a dejar en sí, ya que realmente este apartado nos sigue beneficiando más a la hora de estar jugando también en esta temporada. Ya que vamos a poder visualizar efectos ya sea de pisadas, de disparos y de todo tipo de sonidos que esté pasando alrededor nuestro. Créanme que esto nos beneficia mucho también en esta temporada como nos ha beneficiado en cualquier otra. Así es que ustedes actívenlo si es para ustedes cómodo y realmente pues quieren tener este efecto. Yo en mi caso yo lo tengo activado siempre, es algo que realmente me beneficia muchísimo y si ustedes quieren tenerlo pues háganlo de esta manera. También una cosa más que les puede beneficiar muchísimo es el casco 3D para que de esta manera el sonido se les aparezca de modo 3D y sepan identificar de dónde vienen los pasos, los tiros y demás. En caso de que ustedes no lo identifiquen o no lo quieran tener de esta manera, pues simplemente déjenlo en no. Pero yo mi recomendación es que lo dejen en sí para que de esta manera podamos visualizar mejor los efectos y tengamos un mejor rendimiento a la hora de nosotros estar jugando. Y bien, primero, antes que nada, el primer consejo sería dirigirse directamente a su biblioteca del Epic Game Launcher y bajar hasta donde encuentren el apartado de Fortnite. En este caso yo aquí lo tengo, el apartado de Fortnite, le voy a dar aquí a los tres puntitos y le debemos de dar aquí donde dice Opciones. Una vez nosotros estemos aquí, simple y sencillamente debemos de desactivar todas las opciones las cuales sean texturas en alta resolución, sombreados de Direct 12 y deshabilitar descarga de cosméticos. Todo esto lo vamos a tener deshabilitado a excepción del Fortnite y Battle Royale y en caso de que tenga Salvar el Mundo, pues ponle el de Salvar el Mundo. Una vez ustedes tengan esto, van a darle a Aplicar y de esta manera nosotros vamos a poder recoger cierto rendimiento el cual está consumiéndose con esto mismo y también vamos a poder ahorrar espacio cosa que también nos va a ayudar mucho al rendimiento a la hora de estar jugando. Ahora, una vez hecho esto, vamos a mejorar nuestro internet y bueno, nuestra conexión directamente en el juego. Para esto vamos a tener que darle aquí al buscador y vamos a tener que darle Firewall y protección de red. Simplemente ustedes van a tener que escribir esto y una vez les aparezca este apartado, el cual es Firewall y protección de red, vamos a abrirlo. Una vez nosotros estemos aquí, simplemente debemos darle aquí a donde dice Permitir una aplicación a través de Firewall y les debe aparecer esto, donde aquí les va a aparecer muchas de todas las aplicaciones las cuales tenemos directamente en nuestra aplicación para poder un poquito mejorar el rendimiento de lo que vendría siendo, pues obviamente, el internet. Aquí simplemente nosotros debemos de buscar el apartado de Fortnite pero en esta ocasión, para hacerlo ya un poquito más específico y que no sea solamente para el launcher, que sería el Epic Game Launcher vamos a darle aquí a donde dice Permitir otra aplicación. En caso de que ustedes no les permita dar a este, primero deben de darle aquí donde dice Cambiar la configuración pero en esta ocasión, como ya a mí ya me aparece le voy a dar a Permitir otra aplicación. Después de aquí vamos a darle a Examinar. Y una vez nosotros estemos aquí, debemos darle aquí a donde dice Dispositivo Local vamos a ir directamente a nosotros a encontrar el apartado el cual se llama Archivos del Programa. Después de esto vamos a tener que encontrar el Epic Games vamos a darle doble clic, vamos a darle clic a Fortnite Fortnite Game, Binarys, Win64 y aquí vamos a tener que buscar el apartado el cual sea FortniteLauncher.exe Una vez ustedes lo encuentren, le vamos a dar Seleccionar y vamos a darle en Abrir. Después de esto, aquí lo vamos a dar donde dice Agregar y vamos a ver que aquí ya está el FortniteLauncher.exe Aquí nosotros debemos de habilitarlo como forma pública y privada en ambas debemos de tenerlo puesto yo como vemos tengo el apartado del Fortnite y el FortniteLauncher ya puesto y ya prácticamente sería todo lo que debes de hacer en este apartado. Por último les voy a dejar aquí un apartado en donde vamos a poder mejorar también nuestros FPS directamente en el juego. Obviamente aquí para esto simplemente ustedes deben de descargar este apartado el cual se los voy a dejar aquí abajo y va a ser tan fácil y sencillo como darle clic derecho y vamos a darle a donde dice Abrir con bloc de notas. Aquí simple y sencillamente nosotros vamos a ver que debemos de tener todo esto pero aquí como vemos tenemos el apartado en Cod.exe Esto se los digo para que ustedes puedan ponerlo con cualquier tipo de juego yo se los voy a dejar con el Fortnite para que ustedes lo tengan directamente con Fortnite y solamente lo ejecuten si solamente quieren el Fortnite pero yo se los pongo para que cualquier juego lo puedan utilizar y optimizar con esta manera. Para esto vamos a tener que abrir el apartado de explorador de archivos y una vez nosotros estemos aquí debemos de ir a disco local después debemos de ir a archivos de programa debemos de encontrar el apartado el cual sea el apartado del Epic Game Launcher que este sería vamos a darle el Fortnite después vamos a Fortnite Game binaries, win64 y aquí vamos a bajar hasta encontrar el apartado el cual como ven aquí se llama FortniteLauncher.exe le doy a cambiar de nombre para simplemente seleccionarlo y darle copiar y una vez ya lo tenga copiado voy a minimizar esto y voy a pegarlo aquí como vemos aquí ya lo tenemos simplemente nosotros le tendremos que dar aquí y darle aquí donde dice guardar y ya estaría después de esto ya lo podemos cerrar y ahora sí vamos a optimizar nuestro juego vamos a simplemente tener que darle doble clic vamos a darle así, luego aceptar y listo ya estaría tendríamos una mejora dentro de los registros de editor que tenemos dentro de nuestra PC para mejorar el rendimiento y que se enfoque muchísimo más en este mismo otorgándonos mejores FPS y para finalizar les voy a dar un Game User Settings para que ustedes puedan tener los mejores rendimientos y obviamente si quieren tener los mejores FPS pues lo tengan directamente con este juego para esto lo único que nosotros vamos a hacer vamos a apretar el comando de Windows más R en nuestro teclado y una vez estemos aquí vamos a tener que pegar el siguiente código o bueno escribirlo en este caso que sería %localappdata% le vamos a dar a enter y una vez nosotros estemos aquí vamos a tener que bajar hasta encontrar el apartado el cual se llama Fortnite Game vamos a darle doble clic vamos a darle a save it y aquí vamos a darle donde dice config después de esto vamos a darle aquí donde dice Windows Client y vemos que aquí está el Game User Settings que yo les voy a traer obviamente este Game User Settings es el mío es el que yo realmente les recomiendo pero aquí vamos a hacer una cosa para que ustedes puedan tenerlo de la mejor manera como ustedes ven aquí yo tengo el apartado de la carpeta la cual esta yo se los voy a dejar directamente también para que pues obviamente lo puedan hacer y aquí va a venir el apartado que les mostré anteriormente a este aquí les voy a dejar también el Game User Settings para que ustedes simplemente lo tengan y de esta manera pues vamos a poder mejorarlo lo que ustedes van a hacer es una vez ustedes estando ya aquí con su Game User Settings propio vamos a nosotros meterlo directamente aquí a la carpeta la cual yo se las estoy dejando esto simplemente para que ustedes lo tengan y en caso de que no les haya gustado las configuraciones del Game User Settings puedan regresar a su configuración tal cual la tenían después de esto como vemos aquí yo abriendo la otra carpeta tengo los dos apartados que les dije anteriormente y aquí tengo el Game User Settings el cual ustedes deben de cambiar para esto ustedes van a simplemente agarrarlo y van a moverlo a la carpeta en la cual ustedes estaban anteriormente y ya estaría después de esto ya ustedes pueden reserrar todo reiniciar todo y jugar ahora sí de la mejor manera teniendo los mejores FPS y bien esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si es así compártelo suscríbete deja tu like activa la campanita y si tienes cualquier cosa que me quieras decir o cualquier apartado déjamelo por aquí por abajo en los comentarios yo les estaré leyendo y resolviendo y sin más también si ustedes tienen alguna duda ya un poquito más personalizada también aquí abajo están mis redes sociales para que vayan me sigan y por ahí me manden mensaje y yo ahí les estoy ayudando con cualquier cosa que tengan así que sin más nos vemos en el siguiente video me despido de todos un saludo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!